Buenos días, me da gusto saludarlos, saludarlas. Terminamos nuestra reunión plenaria, pero aquí me abordaron el grupo de mujeres a las que respetamos y ellas querían hablar, algún comentario. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, senador Monreal, por darnos voz. Estamos aquí las mujeres que representamos la resistencia feminista antimilitarista. Y vamos a leer un breve comunicado con la esperanza de que lleve al grupo parlamentario de Morena y de los otros partidos a rechazar la militarización del país. Le doy la palabra a Paola Zavala. Adelante, pásele, Paola. Lea aquí, por favor. Gracias, senador, por cedernos unos minutos de su tiempo. Yo soy Paola Zavala y somos el colectivo Resistencia Feminista. Somos más de 445 organizaciones quienes firmamos este desplegado que pueden encontrar en las redes sociales. La bancada de Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Deputados sin una discusión profunda una serie de reformas legislativas que implican de fondo que la Guardia Nacional se integraría a la Secretaría de Defensa, Sedena, violando el artículo 21 de la Constitución, entre otros. Las modificaciones incluyen concentrar el presupuesto, presencia territorial, capacitación y especialización de dicha institución en la Sedena, lo cual anula la naturaleza civil de la autoridad encargada de velar por la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas no están formadas con un enfoque de seguridad ciudadana y sus estrategias militares no reducen la violencia ni han logrado desmantelar las redes del crimen organizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó, en el caso de Alvarado Espinosa contra México, que el mantenimiento del orden y la seguridad pública debe ser reservado primordialmente a las corporaciones policiales civiles y que las Fuerzas Armadas solo pueden participar en ellas de manera excepcional, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Hoy la discusión se encuentra en el Senado de la República y hacemos un llamado urgente para que voten en contra. Exigimos a las senadoras y senadores no violar nuestra Constitución y no aprobar leyes ni reformas militaristas que vulneran nuestra vida, integridad y seguridad. Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que detenga su política militarista y revise la estrategia de seguridad pública, una estrategia bélica continúa una guerra fallida que no puede generar un contexto de paz. A la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización. El país merece un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que le den prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito con perspectiva interseccional, restaurativa a nivel federal, estatal y municipal. una, dos, tres, resistencia feminista. ¡Claro feminista! Pues muchas gracias, les damos la bienvenida y recibimos con respeto su propuesta. y que les vaya bien, que les vaya bien. A las mujeres, a su esposa, a sus hijas. Que les vaya bien. Los... Que les vaya bien. Que les vaya bien a todas. Toda la militarización del país...